... ...ceta de todo tipo de presupuesto... ...tenemos globos para reyes... ...los peluches gigantes de la casa famosa... ...hasta de un metro cuarenta... ...y también de nuestra figurita de Navidad... ...todo lo que necesitéis está aquí en Chocolat... ...os esperamos en Calle Camoé número 5. Chocolat os desea una dulce Navidad. Aunque parece otra, no lo es... ...se trata de la frontera del Tarajal... ...la misma que en las últimas semanas... ...ha protagonizado escenas de auténtico caos... ...con colas kilométricas y atascos... ...que han llegado a desesperar... ...al conductor más paciente... ...una paciencia que en el día de Navidad... ...no fue necesaria precisamente... ...porque la fluidez en el tráfico... ...y en el tránsito hacia el país vecino... ...fue la nota predominante... ...al menos hasta las cuatro de la tarde... ...por la mañana sí se produjo... ...una acumulación de coches... ...que se despejó rápidamente... ...una vez que Marruecos... ...abrió algún carril más... ...que agilizó el tránsito... ...eso sí, en cuanto al paso... ...desde el país vecino... ...únicamente pudieron hacerlo... ...las personas con permiso de trabajo. ...de la ciudad de Navidad... ...la security... ...pero no quiero... ...yel하는 lugar 췄... CC por Antarctica Films Argentina